La meningoencefalitis está como la principal enfermedad que provoca el molusco. El consumo de alimentos crudos mal lavados, como los vegetales y frutas en contacto con la larva del parásito, es la vía de transmisión principal. Con hospedero en zonas húmedas, la vigilancia es clave para evitar la introducción en el territorio. El rastreo va dirigido a los lugares donde existe humedad, los patios de las viviendas, solales y yermos, arroyos y márgenes de río. El lugar es así que es zona donde existen personas que hacen eventos rituales. Rastreos mensuales en áreas cultivables y patios de viviendas y centros de trabajo está dentro de las acciones que ejecutan los profesionales de la delegación municipal. Con fines religiosos, la especie fue introducida en la década del 90 en el hemisferio, aunque no se registra presencia del mismo en la municipalidad. Siempre se le orienta en las capacitaciones que nosotros hemos dado en todo el territorio, ya sea en las bases productivas, empresas y productores particulares, que una vez que se detecte la especie, cómo se está haciendo, que una vez que una persona detecte algo sospechoso, una especie de caracol, que nunca ha visto, pues entonces debe venir a la estación o llamar para que el personal de la estación pueda personalizarse en el lugar y de ahí indicar las medidas a llevar a cabo. Asimismo advierten las autoridades del organismo que ante la presencia de la babosa es oportuno comunicarse con el centro especializado en cada municipio, quienes orientarán sobre el procedimiento a realizar, siempre con los medios de protección correspondiente. Cuentan con los recursos para la eliminación del caracol gigante que puede llegar a medir hasta 20 centímetros. La limpieza de patios de forma periódica, así como áreas perimetrales de centros de trabajo, resulta indispensable para evitar la introducción en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.